Y me encuentro muy bien acompañada con la doctora Tania Toruño, quien es nutricionista y nos viene a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, gracias, ¿verdad? Como por siempre, compartir este espacio importante para las televidentes. Hoy venimos a hablar un poco sobre la fibra, ¿verdad? Así es, hoy vamos a hablar de la fibra, que muchas, creo que lo oímos sonar en los productos. Los productos en la etiqueta dicen contiene fibra, los cereales dicen alto en fibra, pero creo que a veces no sabemos ni qué es. Así es, y para eso usted está aquí el día de hoy. Cuéntenos acerca de qué es la fibra. Mira, la fibra es un tipo de carbohidrato de los que hemos estado mencionando que nuestro organismo no es capaz de digerir por sí solo. Entonces la fibra es ese elemento que se encuentra en los diversos alimentos y que ayudan a nuestra salud. Pueden ayudar al metabolismo, pueden ayudar al sistema digestivo, a procesar mejor los alimentos, a tener una mejor evaluación, ¿verdad? Y el proceso de cómo se desintegran los alimentos ya en nuestro cuerpo. Y también nos ayudan a controlar los niveles de aquellas patologías como diabetes, hipertensión, el colesterol alto. Entonces es un elemento muy importante que muchas veces omitimos y que no sabemos porque muchas veces decimos, ah, bueno, la fibra en la avena o la fibra en el trigo, por ejemplo, en aquellos cereales. Pero hay otros alimentos que también contienen fibra y que nosotros tal vez no sabemos. Y entonces, ¿cuáles serían más o menos esos alimentos, doctora? Para ya más o menos uno tener una idea y pues ya ir anotando todos estos televidentes, como siempre les recomendamos tener lápiz y papel. Porque es súper importante, pues a veces uno de momento le dijeron algo y se le fue y para eso estamos aquí, para recordarles y para traerles las mejores noticias. Mira, la fibra la podemos encontrar en la cáscara de las frutas y verduras. Hay muchos, ustedes saben aquí, ¿verdad? Con el chef, hay muchas verduras y vegetales y frutas que se cocinan con cáscara. Entonces esa cáscara tiene un alto aporte de fibra. Pero también lo encontramos en los cereales, la avena, el pan, sobre todo, que sea integral, ¿verdad? Nuestras diversas preparaciones que contienen granos, los frijoles, las legumbres, las lentejas, los garbanzos. Y también las podemos encontrar, como te decía, en el sinnúmero de frutas que nosotros consumimos. No solamente es, las frutas y los vegetales nos aportan vitaminas y minerales, sino también es, nos aportan fibra. Que nos ayudan a tener mejor, por ejemplo, si tenemos problemas para ir al baño, que hay muchas personas que les cuesta o se sienten inflamados. Aquel sentimiento como de cólicos también cuando consumimos alimento o una dieta muy procesada, pues estos alimentos nos pueden ayudar. Muy bien, me encanta la manera en que la doctora paso a paso nos va explicando cómo va trabajando cada uno de estos componentes en nuestro cuerpo. Cómo nos va ayudando también a hacer, como había dicho, la digestión. Y cuéntenos más, ¿cómo puede hacer una persona para tener ya específica su dieta, su dieta rica en fibra? De los primeros pasos que podemos mencionar es a, como siempre les decimos a ustedes, llevar una alimentación completa. Si en nuestro desayuno nosotros comenzamos integrando una porción de fruta, de una a dos porciones de fruta, en el inicio del día ya contenemos la fibra desde el plato principal. Luego podemos hacer nuestras meriendas que también tratemos siempre que sean ya sea fruta o granos o que también sean carbohidratos complejos, como por ejemplo los panes integrales, que sean por ejemplo galletas. Ahora hay tanta diversidad en el mercado de productos que ya son más integrales, que tienen y le adhieren algunos granos y lo llenan más de fibra. Entonces esos productos los podemos consumir de meriendas, también nuestros almuerzos que haremos siempre, las verduras. Por eso es que nosotros insistimos tanto en tu plato siempre debe tener verduras, frutas y esto no se debe de omitir. Porque así mismo nosotros por ejemplo solo comemos la carne, el arroz y la grasa, por ejemplo, no vamos a lograr ese metabolismo, ese fácil metabolismo que hace la fibra. Entonces nuestra porción de fruta, igual nuestra merienda y nuestra cena igual. Ok, muchísimas gracias doctora. Y bueno, ya para culminar, ¿cómo se encuentran en redes sociales y cómo las personas pueden hacer una previa cita con usted? Si en caso de que quisieran tal vez hablar de este tema un poco más específico en cuanto a cómo cuidarse y lo demás. Pues siempre los invitamos verdad a hacer su cita nutricional. En la página del Polisal en Facebook de la UNAM Managua pues se encuentra, nosotros somos la clínica de nutrición y ahí tienen el correo también, clínicadenutricionpolisal.com donde pueden agendar y siempre los vamos a estar atendiendo. Y nosotros encantados de siempre recibirla para que podamos ir aprendiendo junto con el telegram. ¡Gracias!